Lo que está sonando hoy en San Francisco es la muerte de una pareja por una extraña enfermedad. Se pasó aquí en San Francisco en la mañana de hoy y la gente ha tomado un caos diciendo que esta enfermedad es el coronavirus. Me dice, Dios mío, todo el mundo, a mí me han llamado como cuatro veces para eso, todo el mundo ha dicho, hay mucha gente que distorsiona las informaciones también, que dicen lo que no es, que es el coronavirus. Señores, no, no es el coronavirus, no es el coronavirus. Es una extraña enfermedad llamada meningocosemia. meningocosemia se llama. La enfermedad. Una pareja de esposos murió en la ciudad de San Francisco a causa de la enfermedad antes mencionada. Los fallecidos fueron identificados como José Peralta, Bianca Fernández, quienes residían en el sector de las colinas de esta localidad. Peralta falleció la noche del pasado jueves, mientras que Fernández expiró a tempranas horas de este viernes. Un hijo menor de edad de la pareja fallecida permanece hospitalizado. Alegadamente haquejado de la misma enfermedad. Otros familiares también presentan síntomas. La meningocosemia es una enfermedad que puede causar meningitis, infección de recubrimiento del cerebro y médula espinal e infección de la sangre. Por su parte, las autoridades han tomado alguna medida preventiva debido a que la enfermedad es contagiosa. Decidieron cerrar el centro educativo Juan Pablo Darte ubicado en esta variada y la emergencia en un centro médico de esta ciudad. Eso pasó hoy, señores. Pero la gente siempre habla cosas que no saben. Esta enfermedad no es coronavirus, es meningocosemia. Es algo que afeita el cerebro y es contagiosa. Podemos ver el video. Él se puso medio malo y llegó como a la una de trabajar y nos dijo a nosotros que él estaba malo, pero nosotros no hicimos... ¿Qué se sentía él? Él no nos dijo que se sentía, él solamente dijo que él estaba malo. Se acostó, tenía mucha fiebre, pero ya cuando estaba amaneciendo como a las seis, a las cinco de la mañana, mami lo escuchó como que no podía respirar y salió... Cuando mami lo vio así que no podía respirar, mami fue a ver y él estaba tirado en el piso y había... Estaba lleno de heces fecales y tirado en el piso. Llamamos al 911, lo llevamos. Él estaba bien. Gracias al portal telenor.com.doy y a los muchachos que hicieron el reportaje. Señores, vuelvo y repito, no es coronavirus. Para que no ande la gente, ahora está de color, están poniendo la gente la macarilla con imágenes. Un mercadeo fuerte. Yo vi uno en mi estado que está vendiendo macarillas. Esto es lo último, señores. Pues, las autoridades correspondientes de salud pública están trabajando sobre el caso que fue aquí en la colina en San Francisco de Macorís. Pueden hacer su llamada al 809-725-0505. ¿Puede entrar el coronavirus a ARD? ¿Sí o no? Llámenos y compartan con nosotros esta opinión. 809-725-0505. ¿Eh? 809-725-0505. ¿Puede entrar el coronavirus a ARD? ¿Eh? Claro que puede entrar, ¿verdad? Ha entrado a muchos países. Pero esperemos en Dios que aquí no venga. Hello, buenas. Hello. Sí, buenas. ¿Cómo está usted? Bien, bien. ¿Y usted? Quiero hacer un aporte ayer al programa. Ok, dígame. Tú dices que el señor murió en Ocosemia y la esposa también murió. Ok. La esposa también murió. ¿Murió también? Sí. Sí, porque ellos son de por aquí de Guaraguay, en San Francisco. Ah, ok. Y un niño, y un niño de trintero. Y un niño de trintero, perfecto. Sí, así dice la información. Y un familiar también. Ok. Ok. Señores, puede entrar el coronavirus ARD. 809-725-0505. Es una enfermedad rara. Una enfermedad no muy común, pero es fuerte porque afecta el cerebro, dice la información. 809-725-0505. Claro, claro, así es. Así es. Nuestro hermano está en eso, después que le dio un consejito. Está en eso el hombre. Señores, el coronavirus, el coronavirus, un saludo a Pimentel, un saludo a ese gran hombre Pimentel. El coronavirus es orígeno de China, ¿verdad? En China fue que descubrieron eso. Usted tiene que entender, usar la lógica a veces. Si en China, que está adelantado 400 millones de años, más que nosotros. ¿Hello, buenas? ¿Hello? ¿Hello? Sí, a su orden. ¿Qué es el coronavirus? Que si el coronavirus puede entrar a ARD. Claro que sí. Ay, Dios. Ay, Dios. Ay, Dios. Ay, Dios. Ay, Dios mío. Está, está. Señor, esto es algo serio. Está bien cuidado. Hay que dar la seguridad primero y después le va a ir. Eh, señores. Pueden. Pueden llamar 809-725-0505. Puedo entrar el coronavirus a ARD. Usted puede hacer su llamada, Dios mío, pero no me relajo. La gente con un relajo de que le entre a nuestro señor, excelentísimo señor presidente. Villalona, pues, está descaigado. Nuestro coordinador, Villalona, que está siempre activo, nos pasa la información. Ok. Señores, las enfermedades, hay que cuidarnos, hay que cuidarnos. No lo cojan a checha, ni técnica, que a fulano le dé primero. como yo iba diciendo ahorita, que hay que entender su lógica, porque si en un país tan avanzado como China, esa enfermedad han muerto tantas personas. imagínese usted que llegue aquí. Eso está para baba, no dan aquí. En cinco días, mueren cinco millones y somos diez, ¿no es? Somos trece, diez dominicanos y tres millones de haitianos. Así es que somos nosotros aquí. ¿Eh? Y hay que cuidarse. Si ustedes sienten unos síntomas medio raros, no llame a los periodistas que andan diciendo que hay coronavirus, porque les conviene a ellos tener noticias, ya que no tienen. ¿Entienden? Si hay unos cuantos que andan desinformando a la población, que usted coméntele abajo a sí mismo, eso es mentira. Periodista mentiroso, falaz. ¿Eh? Los síntomas que produce similar a lo de la gripe, entre los que se incluye fiebre, tos, disnea, mialgia, ¿y cómo es esto? Tú me has pasado, Vial, bueno. Se parece a la gripe. ¿No vas a decir eso? Porque ahorita me piden un significado de todas las palabras, Vial, ni quedo yo loco. Es una gripe que, pero ya está controlada, me parece, en China. ¿Eh? Yo tengo miedo a las inyecciones. Hay que inyertarse, señores, porque el coronavirus anda en el mundo, señores, hay que buscar de Dios también, la gente además cree que es salud pública, pero tiene que buscarse a Dios, pedirle a Dios, darle gracias, ¿eh? Darle gracias a Dios, hacer las cosas bien, no usted está de mala fe por ahí, haciendo lo malo. Señores, pueden llamarnos para opinar del tema, 809-725-0505-0505, el coronavirus podría entrar a RD, pueden darme de la mente también, yo estoy aquí hablando, porque están repartiendo mente, a mí me quieren dejar afuera, entonces, cuando yo llego un camión electrodoméstico, quieren hacerlo de verdad, eso es así, señores, pueden llamarnos el número para que ustedes opinen sobre la enfermedad, podemos evitar esta enfermedad lavando las manos, tienen que lavarse las manos con frecuencia y hacerlo con gel antiséptico, con Villalona no podemos hacerlo con ese gel y el jabón de cuava también hace manita limpia, pero no, usted no puede decir a una gente que yo no puedo comprar una manita limpia, porque yo salgo con el dinero contado, pues yo no tengo, saludarme a la gente, ¿cómo estás hermano? Te quiero bien, ya ustedes saben, limpiar de forma regular superficie, el escritorio, limpia todo su, la gente que es delicada limpia todo bien, ¿ok? asegurarse que la información relativa a la infección procede de fuentes fiables, como Agencia Nacional de Salud Pública, usted puede acercarse a Salud Pública y Salud Pública dar orientación también sobre esta enfermedad, ya yo creo que el personal de Salud Pública debió estar en los programas, ¿verdad? ¿Ha estado en los programas? Sí, ok, tengo información aquí, su trabajo está peligrando, ¿eh? No, José, está activo, yo fui a Aholla personalmente allá para que me informaran, por eso no... Ok, está todo bajo control, tienen todo... Están fumigando, dando pastillas e invirtiendo a toda la población. Ah, ok, eso está bien, pues un saludo a nuestros amigos de Salud Pública que siempre están activos en cuanto a prevención, se habla. Salud Pública